Ya llevo cuatro noches sin mirarte y si llego a las ocho ya la hice No pienso ni rogarte ni buscarte, aunque es difícil olvidar los días felices Estoy que ni yo mismo me conozco, fingiendo una sonrisa estando triste El sábado y domingo ya se acercan y no se si me aguante sin mirarte Mi corazón me dice que te busque y mi pecho me grita que me aguante No se a cual de los dos hacerte escaso, porque en mis brazos yo ya quiero tenerte El sábado es la fiesta nacional y este domingo fiesta de corazones Aquí en mi soledad voy a llorar, pero no esperes que te pide explicaciones Si quieren nuestro amor tú continuar, ven a buscarme o rompemos relaciones El sábado y domingo ya se acercan y no se si me aguante sin mirarte Mi corazón me dice que te busque y mi pecho me grita que me aguante No se a cual de los dos hacerte escaso, porque en mis brazos yo ya quiero tenerte El sábado es la fiesta nacional y este domingo fiesta de corazones Aquí en mi soledad voy a llorar, pero no esperes que te pide explicaciones Si quieren nuestro amor tú continuar, ven a buscarme o rompemos relaciones